Seguimos hablando del Barça, pero antes una gran noticia para el Girona. Han fichado, terminan de fichar, a un pedazo de futbolista espectacular. Un centrocampista ofensivo. Van de Vick, que es de la hornada del Ajax, de la época de Frenkie de Jong, cuando empezó a conocerse antes de salir dirección a Barcelona. Van de Vick hace unos años fichó por el Manchester United, no le salieron bien las cosas, pero es un pedazo de futbolista espectacular. He visto jugar a Van de Vick algunas veces. Y es un jugador, a mí particularmente, me hubiera gustado ficharlo para el Barça. Pero bueno, ya saben que en el Barça, pues, ficha lo que les apetece, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues Van de Vick, nuevo jugador del Girona. Un pedazo de fichaje. Si conservan prácticamente la misma estructura del año pasado y hacen dos o tres retoques, ojo de nuevo con el Girona de Michel. Cuidado, ¿eh? Vamos a hablar del Barça. Ayer el presidente del Athletic Club, John Uriarte, denunció el bombardeo de preguntas sin control al que considera que ha sido sometido el futbolista rojiblanco Nico Williams, su jugador, porque tiene contrato hasta 2027. Y tiene toda la razón del mundo. Y también ha considerado que la Federación Española no ha sabido proteger al futbolista durante el periodo de la Eurocopa. Y tiene toda la razón del mundo. La Federación, por mucho que digan algunos, es un desastre. Porque tienen a un presidente que a mí particularmente no me convence para nada. Y hacen falta unas elecciones de verdad y gente muy preparada para que en breve tengamos a un presidente en la Federación Española que realmente comience, de comienzo, un nuevo camino. Es así. Es así. Y evidentemente, los buenos culés, los que somos culés de verdad y de corazón, que no vamos presumiendo de bufandas, ni de camisetas, ni de carnets, ni cosas de estas, como hacen los que no son realmente de Barcelona, solamente tienen interés monetario, económico. Esta noticia nos afecta. Y nos sonroja. Y es verdad que lo que están haciendo con Nico Williams sobre esa insistencia de venir o de fichar por el Barcelona no es propio de profesionales, ni de medios de comunicación, ni del entorno futbolístico que tienen estos momentos Nico en Alemania. Alguien tendría que decir, basta. Hay un contrato en vigor, hasta 2027, por parte del Atleti Club, respetemos al jugador, respetemos al Atleti Club. Porque eso es lo mismo que me gustaría si el jugador, en vez de ser del Atleti Club, fuera del FC Barcelona. O si en un momento determinado, fuera del Madrid, los aficionados del Madrid, querrían, pedirían lo mismo. Y, por supuesto, los directivos de la entidad blanca. Vale. Hasta aquí, toda la razón del mundo para John Uriente. Entiendo su enfado con la Federación. Entiendo que puedan estar moscas con el señor Laporta, por aquellas declaraciones de Cataluña Radio. Lo entiendo perfectamente. Y también puedo entender que estén molestos con algunos del entorno del Barça, que parece que estén negociando la llegada de Nico Williams al FC Barcelona. Ahora les contaré. Donde no tiene razón el presidente del Atleti Club, no tiene razón. Es cuando habla de la posibilidad de que algún equipo pueda fichar a Nico Williams. Ustedes, el año pasado, renovaron al jugador. Tuvieron la oportunidad, tuvieron la oportunidad de hacer un contrato mucho más blindado a nivel de cláusula. Ustedes, en vez de poner 58 millones, ponen 150 o 200 y la gente se lo piensa. Pero si ponen 58, están dando por hecho que va a venir algún equipo. Ya no a lo solo del Barcelona. Pues hay un equipo de la Premier, porque hay equipos que económicamente están muy bien y pueden depositar el dinero perfectamente en la Liga. Por lo tanto, ahí no tienen ustedes, no tienen, o no tendrían, mejor dicho, que quejarse absolutamente para nada. Porque ustedes tuvieron la posibilidad de tener en el contrato una cláusula más importante, más alta y solo lo dejaron en 58 millones. No es lo mismo poner, como decían ayer en algún medio de comunicación, 558 que 58. No es lo mismo. O incluso, 158 o 258. No es lo mismo que tan solo 58. Por lo tanto, esto está de esta manera en el mundo del fútbol desde hace muchos años. Que tiene usted razón que en el Barcelona deberían guardar la compostura en mi club, tiene usted razón. Que las cosas no se hacen de esta manera, tiene usted razón. Bueno, le doy toda la razón del mundo. Y en el comportamiento de la federación, le doy la razón. Pero en el tema de lo de la cláusula y del posible fichaje del jugador por otro club, no se quejen, porque ustedes no supieron hacer bien las cosas en ese sentido. Y no hay más. Y con respecto a lo que les quería comentar, que les he dicho antes. Esto es como suena. ¿Por qué consiente el Barcelona, y en este caso el señor O'Aport y Strug, que el señor J. Jordi esté dando por hecho el fichaje de Nico Williams? Primero, cuando no lo puedes decir ni en broma, porque tiene contrato hasta 2027 con el Athletic Club. Y segundo, ¿quién es J. Jordi para hablar en nombre del Barcelona? Pero, pero, pero este que cachondeo es. Esto, esto de qué va toda esta historia. ¿De qué va todo este tema? Señor O'Aport, ¿estas son las formas de llevar al Barcelona la nueva era? Tanto que ustedes amenazan a los medios de comunicación de, si nos pasamos de la línea roja, nos denuncian y nos ponen, ¿eh? Una querella y cosas de estas, que me parece muy bien. ¿Por qué no le dice al señor J. Jordi que no diga absolutamente nada en medios públicos o en una televisión en un programa con tanta audiencia? ¿Cómo puede decir el señor J. Jordi que no se preocupe nadie, que ya está firmado, que ya está hecha la operación y que nadie puede cambiar lo que es el destino del jugador esta temporada? Más o menos, poco estoy hablando exactamente con esas palabras, pero cuando ves hablar a este señor, habla con una prepotencia acojonante y te está diciendo o le está diciendo a todos los que están en el programa que no, que no, que están todos equivocados, que Nico Williams viene este año al Barcelona. ¿Pero es que está llevando él las negociaciones, señor Laporta? ¿Es que ya no las lleva Deco? ¿Ya no las lleva ninguno del área deportiva? ¿Las lleva el señor J. Jordi? Ayer me cuentan, ni lo veo porque es que es un bodrio esto de solo para culés, un auténtico bodrio, otra vez confirmando que Nico Williams va a ser jugador del Barcelona, pero ¿quién lleva las negociaciones? ¿Quién lleva las negociaciones de Nico Williams o con el representante de Nico Williams en el Barcelona? ¿La gente que le corresponde por su trabajo ese tipo de negociaciones o el señor J. Jordi? Ya está bien de hacer el ridículo, señor Laporta, ya está bien. Le dan por todas partes. Esta mañana hemos empezado con lo de Nike. Ahora tener que comentar esto, pero es que usted no sabe llamar a alguna persona cercana a este señor y decirle, oiga, usted salga en el programa que le dé la gana, sea lo culé que quiera ser, pero no hable afirmando cosas que aquí no se pueden comentar, que tiene este señor un contrato con el Atleti Club, que nos pueden poner en un problema. Es demencial todo lo que les cuento, demencial, pero ¿qué quieren que les diga? ¿Que me lo calle? ¿Que no diga nada? ¿Que lo aplauda? Pues no.